Ya hemos tenido esos cambios, precisamente con ellos ya me habían comentado el tema. Precisamente mi opinión al respecto es todo el apoyo que se le pueda dar a mujeres de familia, todo el apoyo que se le pueda dar a jóvenes, todo el apoyo que se le pueda dar a personas con ese tipo de discapacidad, todo el apoyo que se le pueda dar a padres de familia, también de órganos de tareas o de familiares, para la violencia. En este caso también, los cursos de capacitación van a ir muy de la mano también con la dirección que yo, precisamente es pedido dirigiendo, precisamente para que se puedan apoyar este tipo de casos específicos. La verdad es que es muy comprometido, así como lo estamos viendo en la Secretaría, con el tema de las tasas de interés en los créditos, 8% a las mujeres, 9% a hombres, en algunos de los casos está siendo perjudicido. ¿Y para cuándo se puede implementar? ¿O sea, que fuera realmente una realidad de eso? Lo que pasa es que es un tema de un proceso, generalmente el proceso desde la capacitación, desde que se aprueba, nos dura un promedio de 40 a 45 días. Tiene que ser un instructor certificado, por supuesto, avalado por las diferentes partes. Y una vez hecho esto, se hacen las pruebas piloto. En este caso, ver el tema con los concesionarios correspondientes, para que también de ahí ya puedan arrancar algún programa piloto. Eso sí es un tema que se lleva al menos un mes y medio de meses. ¿Pero todavía no se ha fijado entonces bien la Secretaría de Comercio? No, todavía no es un hecho. La estrategia sí ya se está revisando, pero todavía no es un hecho precisamente porque tenemos que ver las condiciones estacionales también de cómo está ahorita el mercado y cómo está también el tema de la capacitación también de las mujeres interesadas. No es nomás un hecho de que, no es un tema de coaching. Gracias. 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 Gracias.